Bueno, pues el motivo por el que estamos aquí reunidos es que vamos a tomar una clase de homilética. Entonces, tenemos que entender la importancia de lo que es la homilética. O pueden ponerle como el título ahí, estudio de la homilética, y pueden ponerle estudio número uno de homilética. Va con H, o H-O, y pueden ponerle estudio número uno. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a ver qué es lo que significa la palabra homilética, porque es entre la gente en común que no ha estudiado esto, e incluso la gente desconoce esta palabra, lo que quiere decir, y menos el uso de ella, ¿verdad? Y en las iglesias, en los servicios donde vienen todas las personas, pues este tipo de estudios no se llevan a cabo, porque pues este estudio no es para todas las personas, solo para las personas que Dios los llamó a la predicación de la palabra. Entonces, ya hemos aprendido a buscar en el diccionario los significados de las palabras, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que me ayuden en su teléfono a buscar el significado de la palabra homilética. Entonces, como les digo, es la H-O-M, ¿ok? Significado de la palabra, ¿verdad? Sí. De la palabra homilética. Y vamos a buscar qué es lo que nos dice el diccionario. Ok. ¿Ok? Ok. Igual el diccionario no es un diccionario religioso, simplemente va a decir lo que significa, ¿verdad? No. Si fuera un diccionario bíblico, pues ya sería diferente, pero lo importante aquí es que ver qué es lo que significa esta palabra. Ok. La homilética, mientras ustedes lo encuentran, homilética es una ciencia, un estudio o un arte. Así como los que hacen pinturas o hacen dibujos, hacen arte, los que ejecutan música con un instrumento, están realizando un arte. Los que hacen una poesía, los que hacen una poesía, están haciendo arte, ¿verdad? Es algo que ejecuta la persona con su cuerpo. Entonces, entre más lo practica, pues mejor le va a salir, ¿verdad? Y si tiene un estudio amplio de lo que va a hablar o decir, pues lo va a poder ejecutar bien. Entonces, pues a ver, hermano Héctor, ¿ya lo tiene? A ver, aquí tengo una. A ver, que nuestro hermano Héctor nos diga qué encontró ahí. Dice, razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de religión. Dos, pasajes sacados de las homilías de los padres y doctores de la iglesia católica que forman parte del oficio divino. Amén. Entonces, vimos ahí que es, a ver, a ver, lea la palmitra para... Razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de religión. Ahí está. Entonces, es la manera de que vamos a razonar, o sea, vamos a pensar cómo vamos a exponer el mensaje que Dios quiere dar al pueblo. Así lo vamos a poner. Amén. Lo puede escribir ahí. Y, hermano, usted también tiene algo que encontró ahí. Me imagino que va a ser diferente. A ver, le dalo, hermano. La homilética es una rama de la teología pastoral. Amén. La cual se encarga del estudio del sermón o discurso. Amén. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicción del sermón. Amén. Nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso. Está muy bonito lo que dice, ¿verdad? Sí. Entonces, como les decía yo en clases anteriores, desde la Biblia estamos quejada. El besoquero es la manera como usted ordena en su papel, con su pluma, su lápiz. Viene y elabora el mensaje que Dios le dio, pero lo va a poner de manera ordenada. ¿Para qué? Para que sea fácil la comprensión a los que nos están oyendo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Continuamos? ¿Alguna sugerencia? ¿O seguimos adelante? Pues seguimos, seguimos. ¿Sí? Porque ya aquí, digamos, voy a estudiar más, como dice que es, trata de una manera principal de cómo presentar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser el estilo del que va a estar en el púlpito? Así es. ¿Verdad? Nos enseña cómo presentar con elegancia, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Nos enseña cómo presentar con elegancia el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, me ha tocado ver muchas personas que, como tienen facilidad para hablar, se vienen, se paran en el púlpito y dicen, pues, yo tenía un mensaje, pero Dios me dijo que no. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, yo no sé si realmente le habló a Dios o le habló al diablo. ¿Verdad? Exacto. Entonces, pero Dios me cambió el mensaje y este es el mensaje y Dios dijo que abra mi boca y que Dios la vaya a llenar. Y se agarra hablando a la persona y en veces al final no entendió de qué se trató. Entonces, no hubo un orden, no hubo la disciplina, no hubo el tiempo para estudiar. Entonces, a Dios primeramente y por respeto a Dios y por respeto a las personas, vamos a tomarnos el tiempo de estudiar y de preparar el mensaje de Dios porque a Dios hay que darle lo mejor y como a Dios le voy a dar lo mejor, me voy a tomar el tiempo de tener el respeto delante de Dios para acomodar el mensaje, ordenarlo disciplinadamente y tener un orden de cómo lo voy a hacer y como dijo el hermano lo que leyó ahí, ¿verdad? Lo voy a presentar con elegancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que todos los que estamos aquí hemos oído muchas veces, muchos predicadores, muchos se nos hacen muy bonito cómo hablan, muchos no nos gustó cómo habló, muchos encontramos que cometió errores a la hora de estar hablando, muchos hemos encontrado que hay personas que pocas veces han predicado y han tenido problemas para, ¿cómo se dice? para hacer, desenvolver su mensaje, entonces, todo esto nos hace darnos cuenta que si tomamos una disciplina y un orden, va a ser más efectivo la manera como vamos a desarrollar nuestro mensaje, ¿verdad? Entonces, aquí ya hicimos la introducción del estudio, ¿cómo fue el título ahí? Que les dije que pusiera Entonces, ahí le ponen título, arriba, título, así arriba, también arriba de lo que escribieron ya, le escriben título, o sea, título del mensaje o del estudio que estamos teniendo hoy, escriban así la palabra título, ¿cómo? Sí, título, así le ponen Sí, título del mensaje Título del mensaje y ya lo escribimos ahí, estudio de la homilética, estudio número 2, 1, ¿verdad? Y luego, vimos la definición, ahí ponemos la palabra homilética y la definición, y ahí le ponemos, es el arte de presentar el mensaje de Dios al pueblo, correctamente, podemos ponerlo así, como definición, pero escríbale así, definición Ok, la definición le pone, el arte de presentar el mensaje de Dios, ordenadamente ¿Presentar el mensaje de Dios? ¿Presentar la palabra de Dios? Ordenadamente Tómenlo hermano, o si no está traer la silla, estamos grabando ya, eh Dele una hoja a la mano, a la mano esto Una o dos hojas Homilética es el arte de presentar la palabra de Dios correctamente o ordenadamente Ordenadamente, también ahí dice, otra cosa que encontró por ahí, fue con elegancia, ¿verdad? Voy a agregarle ahí, con elegancia Aquí le ponemos, con elegancia Con elegancia Con elegancia Y estilo Exacto, con elegancia y estilo Ajá, dice La homilética es una rama de la teología Es una rama de la teología, sí Ajá Bueno, la teología sabemos que es el estudio De lo referente a Dios Es una rama de la teología Una rama de la teología Ajá Entonces Van a escribir arriba, como les dije otra vez Título, ya lo tienen El título del mensaje Título del mensaje El título del mensaje, ¿cuál fue? El estudio de la homilética El estudio de la homilética De homilética De homilética Y luego aquí ponemos homilética, definición En definición Es el arte De presentar El mensaje de Dios Ordenadamente Ajá Un elevante y vestido Es una rama de la teología De presentar El mensaje de Dios El mensaje de Dios El mensaje de Dios Ordenadamente Con elegancia y estilo También vemos que dice ahí Que es Una rama de la teología ¿Qué más dice? Es una rama Ok Entonces Ponen el título Ahí ponen la definición ¿Verdad? Lo pueden dividir Si gustan ¿Qué necesitan? No, hasta ya está ¿Verdad? No me di cuenta Que el aire No lo llevo hasta allá Y entonces Le van a poner ahí Introducción Ok Introducción En la introducción Pues ya les di yo La introducción De lo que es El estudio de la homilética ¿Verdad? La homilética Pues ya vimos ¿Qué es? ¿Verdad? Es La manera de presentar El mensaje de Dios Ok Entonces Ahí es la introducción La manera de presentar El mensaje de Dios Así a grandes rasgos Porque no vamos a escribirlo todo Porque Se supone que estamos Bosquejando el estudio Ok Entonces Es la manera de presentar El mensaje de Dios Podemos ponerle Así a grandes rasgos La manera de presentar Es Es la manera de presentar De presentarlos De presentar el mensaje de Dios De presentar el mensaje de Dios O sea Lo que quiero que vean Ahorita les estoy dando el estudio Pero a la vez estoy bosquejando El estudio que les estoy dando Ok No lo bosquejen ni casa Lo estoy haciendo aquí Para que vean como se hace Ok Entonces ya sobre la introducción Vamos a hablar Sobre ¿Qué es la homilética? Y podemos dar una anécdota De De algo referente A lo que es La predicación de la palabra Y podemos De ahí Hacer nuestra introducción ¿Verdad? Hablar de un De una ¿Cómo se llama? Hablar de una anécdota De una historia De una experiencia Que tuvimos Podemos hablar Una breve explicación De lo que es La predicación de la palabra ¿Verdad? Y Y ahí ya hacemos Nuestra introducción ¿Verdad? Ya vimos Pusimos ahí por ejemplo La manera de presentar El mensaje de Dios Sobre de eso Yo voy a hablar Sin salirme de ese tema Ya tengo mi introducción Ya la hice No es el mensaje No es el estudio No es Solamente Estoy Atrayendo la atención De las personas De los estudiantes O de los oyentes Para que se interesen En lo que voy a hablar Y como desde el principio Ya les puse El título Es La homilética El estudio de la homilética Entonces Si ahorita yo ya termino Mi mensaje Me voy Y si se les pregunta ¿De qué se trató El estudio? ¿De qué se trató? ¿De qué estamos hablando ahorita? ¿Ah? De la Homilética ¿Verdad? La homilética Ajá Entonces Se entendió De que se trató el mensaje ¿Sí? ¿Sí lo explicó? De otra manera Si yo vengo Si yo vengo Dios les bendiga hermanos Deme un aplauso A su fuerza Señor Y no hay ningún problema Con hacer eso Pero Se supone que Yo vengo a presentar El mensaje de Dios Y yo ya traigo Lo que Dios me dio Lo que voy a presentar Y yo ya tengo Mi búsqueda O mi orden De lo que voy a hacer ¿Verdad? Entonces Pero si yo no traje nada Y yo quiero Impresionar a la gente Emocionarla Este No necesita Para que lo emocionen Y lo impresionen No necesita venir a la iglesia Puede ir al teatro O al circo Y ahí también Lo pueden impresionar Emocionar O puede ir Ver un Un político Cuando le está hablando De como va a conducir La economía del país Y la gente le aplaude Pero nosotros Vamos a presentar El mensaje de Dios Es algo más serio Entonces Vemos que emocionar A la gente Cualquiera lo puede ser Y podemos hacer Creer a las personas Que es el Espíritu Santo Pero la emoción No es el Espíritu Santo Eso no quiere decir Que el Espíritu Santo O Dios No tenga emociones Y que es malo Emocionarse No Porque si estamos Enamorados de Dios Pues es una emoción Enamorarse de Dios Y estar contento Y apasionado Por hacer la voluntad De Dios Pero eso no quiere decir Que realmente Estamos presentando El mensaje de Dios Disciplinadamente Ordenadamente De que realmente Estudiamos Y nos preparamos Para presentar El mensaje de Dios ¿Verdad? Entonces Hacemos nuestra introducción Así Y ya sobre eso Vamos a A presentar Que es la homilética Y Por qué es importante La homilética Una introducción Vamos a hablar En este caso Porque estamos hablando De la homilética ¿Verdad? Entonces ya vimos Un título Vimos la definición Vimos la introducción ¿Verdad? Y ya podemos poner Nuestro punto número uno ¿Verdad? En este tipo De mensaje Que yo estoy poniendo Póngale ahí Punto uno Escriba un uno Y un punto ¿Verdad? Y ahí pueden poner Por qué es importante La homilética Porque es importante La homilética Y puedes dividirlo En A, B y C También En uno A, B y C A, B y C ¿Ok? Y en el A, B y C Puede hablar De la importancia De la homilética El A puede ponerle Para comprender mejor El mensaje de Dios Puede ponerle en el A Para comprender mejor El mensaje de Dios ¿Ok? El B puede ser Tener un orden ¿La B? Ajá En la B puede poner Tener un orden Al presentar el mensaje ¿Al presentar? Sí O tener un orden Al presentar el mensaje Ah, ok Al presentar Tener un orden Al presentar el mensaje Y el C Y el C Facilitar el Entendimiento ¿Facilitar? ¿Facilitar? ¿Es fácil? Facilitar el entendimiento El mensaje ¿Facilitar el entendimiento El mensaje? ¿Sí? Sí ¿Sí me escucharon? Sí estoy hablando Bien, claro ¿Verdad? Y ahora El punto 2 ¿Puede ponerle ahí El punto 2 Del bosquejo Que estamos haciendo? Ok Ah Reglas Para desarrollar Un bosquejo Así podemos ponerle ahí ¿Reglas para elaborar? ¿Reglas para elaborar Un bosquejo O desarrollar? ¿Reglas para elaborar Un bosquejo? ¿Verdad? Así Un bosquejo Así Ah No Ahora Ahí ya pusimos reglas Para elaborar un bosquejo Ok Antes de seguir Con lo de las reglas Para elaborar un bosquejo Pusimos acá En el número 1 Porque es importante La homilética La homilética Es bien importante Porque así vamos A estar bien preparados Y realmente No salirnos De lo que la Biblia dice Y realmente Estar seguros Que va a ser El mensaje de Dios Y no vamos a A inventar cosas Que no son No vamos a Traer información falsa Ahora tenemos Que la gente Mientras usted Está predicando O enseñando Cualquier persona Puede agarrar el teléfono Ir al Google Y ver si lo que usted dijo Es verdad o no Y ahí mismo Alguien por mala persona O mala cabeza Puede pararse Y desmentirlo Ahí en frente de todos Con la vergüenza Entonces por eso Es importante Prepararse bien ¿Verdad? Y más que nada Que tenemos la responsabilidad Del arte de Dios De que el mensaje Que vamos a dar Realmente viene de Dios Y es de Dios Y es bíblico Que es bíblico Entonces ahí ya vimos El punto uno Ya expliqué Por qué es la importancia De la homilética El dos Digo el A Ahí ¿Verdad? En el uno Ya ahorita no lo escriba Hermano Sino que es el uno El A Ahí lo escribimos ya Dice Para comprender mejor El mensaje de Dios ¿Verdad? Si usted Lo estudió Y lo elaboró Y lo escribió Tuvo la disciplina Y el orden Y oró con Dios Y consagró a Dios Todo esto A la hora que usted Lo presente Va a ser fácil La comprensión Para los que están oyendo Dentro de eso ¿Cómo podemos facilitar La comprensión De un mensaje? ¿Ok? ¿Cómo podemos facilitar? Tenemos que primero pensar Qué personas Nos van a escuchar Cuando presente El mensaje de Dios O la predica ¿Verdad? Este Voy a darle Un estudio A jóvenes Cristianos Voy a Evangelizar A jóvenes Que no son cristianos Voy a evangelizar Personas Que son universitarios Que tienen estudio Voy a hablarle A gente del pueblo Que no tiene mucha escuela Voy a hablarle A personas De una cierta raza Voy a Voy a predicar En una plaza Voy a predicar Dentro de la iglesia Voy a predicar En una iglesia Muy conservadora O una iglesia Donde son más Más emocionales Y aplauden Y todo eso Tengo que tener en cuenta Cuando yo voy a predicar Va a haber Gente de todo De diferentes Clases sociales De diferentes Niveles De estudio Voy a tener niños Voy a tener Ancianos Voy a tener Jóvenes Solo van a ser Puros hombres Solo van a ser Puras mujeres Solo van a ser Puros niños Entonces Todo eso tengo que poner En cuenta Para facilitar Y comprenderme El mensaje Tengo que tomar en cuenta Quien me va a escuchar Voy a Presentar este mensaje Por ejemplo Puede ser que lo llamen En un lugar Donde hay un funeral Y quieren que usted Lleve un mensaje En un funeral Y que tipo de personas Hay en ese funeral Que gente hay ahí Regularmente en un funeral Vienen pues Todas las personas Los que creen en Dios Y los que no creen en Dios Los estudiados Y los que no son estudiados Entonces Todo eso Debo tener en cuenta Y tener un gran respeto Hacia la audiencia De repente Puedo hablar Y decir algo Que pueda ofender A una persona Entonces Todo eso Tengo que tomar Muy en cuenta Tengo que Por eso es una responsabilidad Bien grande ¿Verdad? Si hay niños Y yo voy a hablar Con unas palabras Bien difíciles De entender Los niños No van a entender Ni siquiera Me van a poner atención Entonces Yo tengo que buscar La manera De que los niños Se emocionen Se entusiasmen Les guste Y estén atentos Y quieran oír De que se trata De que se trata Lo que ustedes Les están diciendo Y va a traer Su atención Y va a hacer Que ellos De acuerdo a su cortada Comprendan ¿Verdad? Ahora Por ejemplo Yo estuve en México Lle daba clases A niños O a jóvenes En México La manera De hablar De comprender De comportarse De los niños Mexicanos Es una Pero cuando Yo vine a Estados Unidos Los niños aquí Hablan todos inglés O spanglish Entonces Tienes otras Costumbres Otras maneras De pensar Hay niños Que ya no lo miran A uno Con tanto respeto Como niños Que están En un pueblo Donde los Han enseñado Con más disciplina Con más respeto Todo eso Tiene que ver ¿Cómo voy a presentar Mensaje A esos niños? ¿Y qué clase De niños son? ¿Qué educación Tienen? ¿Tienen temor De Dios? No ¿Verdad? Ahora Si son jóvenes Si me van a entender En el idioma Que hablo Si son De un cierto país O de otro país Si son de un pueblo O de una ciudad Todo eso Tengo que tomar En cuenta Cuando voy a dar Mensaje Para poder Hacer que sea mejor Que se comprenda mejor Entonces Ahí fue el A Ahora el B Que tenemos aquí Ya escrito A esos no lo escriban Acuérdense Que ya lo tenemos Escrito acá Y si Tienen un orden Al presentar El mensaje El orden Es cuando usted Cuando usted Tiene el orden Es cuando usted Se da el tiempo De escribir Así un bosquejo Y ponerlo Ordenadamente ¿Verdad? Como le estamos Haciendo aquí Le ponemos un título Una introducción El punto uno El punto dos El punto tres La La ¿Cómo se dice? La conclusión Y oramos Y terminamos Y ya lo vamos ¿Verdad? Ese es Tener orden Para presentar El mensaje ¿Verdad? Y luego El C ¿Qué le puse ahí? Facilitar El entendimiento Del mensaje ¿Verdad? Voy a buscar Palabras Sencillas Voy a usar Ilustraciones Les puedo contar Como les digo Una anécdota Por ejemplo Si yo voy a hablar Del perdón Hablar Una anécdota Sobre alguien Que fue orgulloso Y no perdonó Y tuvo malas Consecuencias Por no perdonar Y puedo contar Una anécdota Sobre eso Una historia Una noticia Algo Por ejemplo Salió algo En las noticias Y pasó esto En ese lugar Porque fulano Hizo esto Y tuvo consecuencias Por esto Y doy una historia Y ya Este De esa manera Puedo atraer La atención De las personas Y que se facilite Mejor El entendimiento Del mensaje ¿Verdad? Dos reglas Aquí ya escribimos El punto número dos ¿Verdad? ¿Cómo dice el punto número dos? ¿Qué escribimos ahí? Reglas para elaborar Reglas para elaborar Un bosquejo Podemos poner ahí El A Le podemos poner A B Y C ¿Verdad? Entonces en el A ¿Qué podemos poner? Reglas para elaborar Primero que nada Orar y consagrarme a Dios Así podemos ponerle ahí En el A Orar Y consagrarme a Dios Orar y consagrar Ajá A Dios Ahí En el A Ya puedo yo empezar Por ejemplo El dos Dimos reglas Para elaborar el mensaje El A Orar y consagrarme a Dios El B Estudiar Y leer la Biblia Leer la Biblia Y estudiar ¿Puede ser? ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá ¿No? Ok Leer la Biblia Estudiar Y el C Puede ser Buscar los significados O los De las palabras El C Puede ser así Buscar los significados De las palabras Difíciles ¿Verdad? El significado El significado De las palabras Difíciles Ok Está el significado De las palabras Ajá Bien Bien Y ahora Vamos a desarrollar eso El punto 2 El A, el B Y el C Que pusimos ahí Ajá Ok Como les digo Aquí yo estoy haciendo Un bosquejo Y estoy preparando Un estudio Pero no lo hice En mi casa Lo estoy haciendo aquí Para que ustedes vean Cómo se desarrolla Pero hay muchos Tipos de mensajes Muchos tipos de bosquejos No es el único Pero ahorita les estoy enseñando Este ¿Verdad? Que es más práctico Ok Pero hay muchos Ahora Siempre Debe Bueno Vimos Reglas para elaborar El mensaje Y hazte Ahí Por ejemplo ¿Qué podemos hablar De las reglas Para elaborar el mensaje? ¿Qué diría usted Hermano Héctor En las reglas De elaborar el mensaje? ¿Qué podría usted decir De acuerdo a lo que Hemos estado viendo ahorita? Pues como le puso En el primero Orar y consagrarse a Dios Ok Pero ¿Por qué son importantes Las reglas? ¿Son muy importantes Las reglas Sí o no? Sí ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Qué pasa si no hay reglas? Son parte de nuestra edificación Son parte de nuestro crecimiento ¿Y si no hubiera reglas ¿Qué pasaría? Pues bueno Estaríamos perdidos Exactamente Por ejemplo Usted dice que fue boxeador ¿Sí? ¿Y los boxeadores Tienen disciplina ¿Sí o no? Claro ¿Y tienen reglas? Sí ¿Para poder ir a boxear? ¿Hay reglas? ¿Hay reglas para...? Y si no cumplen las reglas Cuando tú estás boxeando ¿Qué pasa? Si no hay No, no, no ¿Entonces se hace un desorden? Hay disciplina y reglas Y hay un referee ¿Sí o no? Y hay una campana Hay un diarco ¿Sí? ¿Sí estamos viendo? Entonces todo esto Podemos meter En el punto dos Reglas para elaborar un bosquejo Hay reglas Y por qué son importantes Las reglas Dios Tiene reglas Y Dios nos puso la Biblia Y Dios Tiene Dios ayudó al hombre Que la escribió Y la redactó Y la tradujo Para elaborarla Bosquejarla Y ponerla en un orden Para que sea fácil El entendimiento De la palabra de Dios ¿Verdad? Mateo escribió La biografía De Jesucristo Mateo, Marcos, Lucas, Juan Escribieron Biografías De Jesucristo Y si ustedes Las leen Cada quien Escribió De manera distinta Pero está todo En orden No primero Hablaron de la muerte De Jesús Y después Hablaron del nacimiento De Jesús Y al último Terminaron hablando De la predicación De Jesús Todo llevó Un orden ¿Verdad? ¿Quién fue Jesús? ¿Verdad? Y luego ¿Cómo nació Jesús? ¿En dónde? Y todo esto ¿En qué época? Y luego ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y al final Murió Jesús ¿Y por qué propósito Murió Jesús? Para salvar al hombre Igual así Un mensaje Cuando usted lo va a presentar Este Tiene que Tener Un orden Tiene que tener Un principio Y un fin ¿Estamos bien? Sí Entonces Si no No va a tener Ni pies ni cabeza El mensaje Y nadie lo va a entender ¿Y de qué se De qué predicó El hermano Telino? Pues Y di hermano La verdad Estuvo bien bonito Todos le aplaudían Pero ¿De qué se trató? Y de la verdad Este Pues dijo que Tenemos que creerle a Dios Oja Y qué más Este Pues No sé Pero todos Aplaudían ¿Verdad? Entonces Hubo mucho trueno Y poca lluvia Mucho emocionismo ¿Sí? Entonces ¿De qué se trató El mensaje? Oh El hermano Habló de la fe ¿Verdad? Y nos enseñó La palabra de Dios Que es la fe Y nos dijo Que sin fe Es imposible agradar a Dios Y Y si no tenemos fe Va a sufrir consecuencias Y no es una opción Delante de Dios Tener fe o no O hay gente que dice Yo creo en Dios Pero a mi manera ¿Verdad? Y aunque esa persona Diga que cree en Dios De su manera Dios ya estableció Cómo es que Tenemos que tener fe ¿Qué es la fe? ¿Y qué pasa si no tenemos fe? Y aunque esa persona No quiera Y no crea en Dios Va a tener consecuencias Porque no tiene fe ¿Sí? Entonces Es reglas Para elaborar un bosquejo ¿Sí? Entonces Ya ¿De qué habla el hermano? Pues de la fe Y dijo esto y esto La fe es esto Significa esto Y esto pasa Si no tenemos fe Y los que tienen fe Pueden tener bendiciones De esta manera Así es Y así es Y la mejor de Dios Pueden obtener la salvación Y no van a ir a condenación Y vamos De eso se trató el mensaje ¿Sí? Y Y aunque a lo mejor El hermano No hizo que aplaudieran mucho No hizo que gritaran Que se pararan Que corrieran Y dieran vueltas Por entre las vacas Pero se entendió el mensaje Y en medio de todo eso Tiene que haber un arrepentimiento De parte de las personas Un cambio En el corazón De las personas ¿Verdad? Entonces Reglas para elaborar Un bosquejo Y luego ya vimos El A Orar Y consagrarme a Dios O sea Porque dice la Biblia La mucha letra mata Pero el Espíritu vivifica Si yo no estoy En oración En comunión con Dios Son solo letras ¿Sí? Entonces Consagración a Dios Si yo no estoy Consagrado a Dios Si yo estoy en pecado Ese mensaje Es solamente Puro intelectualismo Eso No viene de Dios Solamente estoy Presumiendo que sé Y queriendo apantallar A la gente que sé Pero la gente Puede discernir Y darse cuenta Porque lo que está Diciendo el hermano Si viene de Dios No El hermano Solo De mi No me presumí El hermano Solo Estaba hablando O algunos van a decir Pero en realidad No le entendí Que dijo Así ¿Verdad? Entonces la consagración A Dios es importante Para que cuando Usted da el mensaje De Dios Dios lo va a respaldar Y va a ver La gente va a comprender Va a recibir el mensaje Va a recibir Porque es un alimento Que usted le lleva ¿Verdad? Pero Si no me consagro Si no oro a Dios O sea Veamos que la palabra De Dios Nos dice que es Como un alimento ¿Verdad? Entonces Imagínese Que usted le traiga Un chef Que Es muy Tiene mucha experiencia En preparar comida ¿Verdad? Y cuida muchos detalles La higiene La limpieza El sazón De la comida ¿Verdad? Si le va a poner sal O no le va a poner sal ¿Sí? Si le va a adornar El platillo O no lo va a adornar Si usted viene Echando un sope de frijoles Y un puño de arroz Así Todo revuelto Y un puño de tortillas Usted lo va a ver No se le va a antojar Un solo verlo Pero si esa persona Le adorna el plato ¿Verdad? Y si usted lo prueba Y los mejoles Están desabridos ¿Verdad? Una vez yo estaba Trabajando en un restaurante Y llegaron unos Que estaban crudos ¿Verdad? Y acabamos de abrir Un restaurante De comida mexicana O sea Era la mañana temprano Se abrió El restaurante Fueron los primeros clientes Y me dicen Me dicen Trágenos unos chilaquiles Que estén bien picosos Porque venimos crudos Así Y yo No tenía nada De experiencia En la meseriada Fui y les trajo Sus chilaquiles ¿Verdad? Y me hablan Ven por acá Y yo Pues ¿Qué pasó? Los frijoles Están acedos Imagínense Que usted llega Este A comer ¿Verdad? Que tiene hambre Y a la mamá Invitó a alguien Llevo un invitado especial A comer Y resulta De que los frijoles Le salieron acedos Porque le dio diarrea A la persona Porque la comida Estaba hecha de perder ¿Verdad? El mensaje de Dios Es muy similar Si usted lo preparó Con Con delicadeza Con amor En su corazón Lo presenta Adelante Del que se lo va a comer Le va a saber sabroso Las personas Van a querer Regresar a comer más ¿Verdad? Pero Pues como le digo Si le pegó diarrea Me acuerdo Que un día Yo llevé a mi esposa A un restaurante De comida italiana ¿Verdad? Que según Es un restaurante De De caché Y ahí voy yo Quedando bien Con mi esposa Y resulta Que nos hizo daño La comida ¿Sí? Entonces igual Ustedes ven Le traen un mensaje La palabra de Dios Y la palabra de Dios Está adulterada La persona le puso Cosas que no son Le enseñó Cosas Que Dios no le dijo ¿Verdad? La persona Que predicó Anda mal con Dios ¿Verdad? Viene alguien Entra A ver El predicador Y resulta Que hace Un rato O dos Tres días atrás Lo miraron Haciendo tonterías Allá en la calle Peleando Diciendo tonterías Tomando Fumando Yo no sé ¿Verdad? Entonces ¿Quién va a querer Comerse eso? ¿Verdad? Entonces Orar y consegrarse a Dios Es bien importante El testimonio ¿Verdad? Todo eso podemos poner En el En el A En el B Leer la Biblia Y estudiar Si yo nunca He preparado Ni siquiera Unos blanquillos A la hora de cocinar ¿Verdad? O ya sea Que se queman Los huevos O los pongo O los dejo crudos O quedan salados ¿Verdad? Entonces Hasta para preparar Unos blanquillos Hay que tener Gracia Ahora más Para presentar El mensaje de Dios La palabra de Dios Para ejecutar Un trabajo Un oficio Por ejemplo El hermano Mecánico Y que yo le llevo Mi carro Como lo arregle Y resulta que El carro Le queda chorreando El aceite Luego ya se empieza A engolotear Para un lado El carro Hermano ¿Qué pasó? Hermano Pues este Por lo que usted pagó ¿Qué más quiere? ¿Verdad? En lugar de que diga Hermano Pues venga Se lo voy a arreglar ¿Verdad? Disculpen Me quedó Lo que sea Entonces igual Si alguien va a predicar Y me va a dar Un solo fijoles ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Como yo me siento Bien fregón Para la predicación De la palabra Llego y doy Lo que se me ocurre Ahí en ese momento Que acabo Dios me va a dar Palabra en ese rato No Tengo que leer Y estudiar La palabra de Dios Tengo que leer La Biblia Todos los días Y lo que no entiendo Ver Buscar los contextos Los significados De las palabras ¿Por qué Escribieron esto aquí? ¿Quién lo escribió? ¿En qué época lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué significa esto? Él era judío ¿Era griego? ¿Era romano? ¿Era doctor? ¿Era pescador? ¿Él era un profeta? ¿Quién era esa persona? ¿En qué año lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Y para qué lo escribió? ¿A quién le estaba hablando? ¿Estaba hablando a la iglesia? ¿Estaba hablando a un rey? ¿Estaba hablando a un pastor? ¿Quién lo escribió? ¿Un pastor de hojas? ¿Lo escribió un rey? ¿Lo escribió un músico? ¿Quién escribió eso? ¿Y por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿De qué estaba hablando? ¿Estaba adorando a Dios? ¿Exaltando a Dios? ¿Estaba hablando de la salvación? ¿Estaba hablando de la fe? ¿De qué estaba hablando? Todo eso Cuando yo leo la palabra de Dios Y no soy un lector corriente Y tengo el espíritu de Dios Me va a ser sabroso Leer el mensaje Y comérmelo ¿Sí? Entonces Cuando yo lo presento Voy a tener la habilidad De hablar de eso Y no se me va a hacer difícil Voy a tener mucho Para dar ¿Por qué? Porque he leído la Biblia Ahora Claro Voy a hablar De temas Que yo conozco Y que yo sé Y que no van a traer controversia ¿Sí? Entonces Si yo me he especializado En En La evangelización Yo voy a evangelizar Voy a hablar del evangelio De la salvación ¿Verdad? Pero si Si yo he manejado más El tema de la oración Y eso es lo que más Dios me ha enseñado Y más se ha revelado En mi vida A través de la oración Pues voy a hablar de la oración Tengo citas bíblicas Tengo mucho para hablar De la oración Tengo experiencia Miren hermanos Nosotros Hicimos una oración Y este hermanito así Tenía esta necesidad Y nos juntamos a orar Y así así Porque la palabra de Dios Dicen tal Cita esto Entonces No voy a meterme a hablar De algo que no sé ¿Verdad? Que Voy a Hablar de la De un tema Que nunca he estudiado ¿Verdad? Y Me termino haciendo bolas Y confundiendo Y a la mera hora Al rato alguien viene Y o el mismo pastor Dice Hermanitos Disculpe Pero Pues el hermano Pues es nuevo ¿Verdad? Este O cualquier cosa Y Pues Dijo esto ¿Verdad? Pero realmente La Biblia Dice así 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 Entonces Pues ustedes disculpen ¿Verdad? Pues le dimos chance Pero La regó ¿Sí o me entienden? Sí Entonces Así Leer la Biblia El ser Buscar El significado De las palabras Eso Me ha tocado a mí Muchas veces Ver De que alguien Por ejemplo La palabra Aborrecimiento Aborrecer Vamos a suponer Hay muchos elementos Que podemos dar Yo he visto gente Que está enseñando Predicando Y le da el significado La definición A un término Completamente Errado Entonces Imagínense Si usted le están Hablando de La palabra de Dios Y resulta que le están Mintiendo Entonces ¿Viendrá de Dios Ese mensaje? ¿Sí lo entienden? Entonces No Entonces Si me voy a meter A hablar de un texto Asegurame Que entiendo Completamente Qué Significa Cada término ¿Sí? Y no me Y si algo No lo comprendo Mejor ni lo hablo Ni lo enseño Porque me voy a meter En problemas ¿Sí? Entonces Ahí ya hicimos El 2 Y luego El número 3 El 3 Podemos ponerle Beneficios De la Homilética Podemos poner así Beneficios ¿Cómo? ¿Perdón? Beneficios 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 Sí Beneficios De La Homilética Y luego Podemos ponerle El A El B Y el C Ya vimos Beneficios De la Homilética Y en el A Podemos poner Un beneficio Que puede tener El estudiar Homilética ¿Estudiar Homilética? Ajá En el A Podemos poner Que la gente Puede recibir Salvación ¿Sí? ¿Con quién Le jugamos? ¿Con quién Le jugamos El A Puede ponerle Va a haber Un crecimiento En los oyentes Un crecimiento Espiritual En los oyentes ¿Va a ver? Sí O habrá Un crecimiento En los oyentes ¿Va a haber? Crecimiento Crecimiento ¿Crecimiento? Crecimiento Como crecer ¿Cómo crecer? Crecimiento En los oyentes En el B Puede ponerle Habrá arrepentimiento En los oyentes Arrepentimiento Habrá arrepentimiento Y el B Los oyentes Pueden obtener El C Perdón Perdón El C Los oyentes Tendrán bendición Como resultado Así Los oyentes Tendrán Los oyentes Los oyentes Tendrán Bendición Como resultado Los oyentes Los oyentes Los oyentes Tendrán Bendición Como resultado Y ya después de ahí Le podemos poner Conclusión Y en la conclusión Escriban Un resumen Del mensaje Ahí escriban Conclusión Resumen Del mensaje Conclusión Conclusión A ordenarlas Si usted trae Así Un puño de hojas De estudios Y libros Y se sube De repente Pum Se le cae todo Y ya después Ya no supo Cuál hoja iba primero Y cuál después Y entonces Ya Por los nervios Y el miedo Le dio Ya se le olvidó Se le olvidó De que iba a hablar Y a la mera Ahora Pues Los nervios Le van a ganar Y ya no Se queda callado Y ya no sabe Qué hacer Entonces Al traer Esto así Bien escrito Con letras Bien claras Grandes Si tengo problemas Para leer Pues me pongo Unos lentes Y me aseguro Que puedo leer bien Que las letras Estén bastante grandes Mis citas bíblicas Siempre debe haber Citas bíblicas Ok Para empezar En la conclusión Y a través De los puntos Citas bíblicas Que hablen De lo que yo estoy diciendo Si Y que no No voy a usar Una cita bíblica Para tratar De decir Algo que no es No Que la cita bíblica Diga Lo que yo estoy Enseñando Así Si Este Ya si la cita bíblica No dice No dice lo que yo Quiero que diga Mejor diga O sea honesto Y diga Yo pienso Así Yo digo O pienso O creo De esta manera Pero no es que la biblia Lo dice Yo lo estoy Eso ya es Viene de mi parte Y el apóstol Pablo Así decía Digo yo No Dios Ni la biblia Digo yo Que así Que así Que sabe Si Estamos bien Y a la conclusión Ok Pero vamos a ver El 3 Entonces También tengo que cuidar El tiempo Yo tengo que darme En 30 45 minutos No más ¿Por qué? Porque si no Mi hermano Va a empezar a cabecear Y le va a decir Bueno Y el hermano Que ya se va a callar Yo ya me cansé Ya me quiero ir para la casa ¿Verdad? Ya me enfadó Y no lo entiendo Que dice Nomás grita mucho Y no lo entiendo ¿Verdad? Entonces hay que cuidar El reloj No hay que faltar El respeto a la gente Haciéndola Que son las 10 de la noche La gente tal vez Va a ir a trabajar Al siguiente día Y O van a venir A la oración temprano Y yo Pensando que Dios Me está usando Y que Hola Mi hermano Si usted Tiene fe Usted se puede desvelar Aquí no hay problema Y me va a oír Hasta que yo me canse ¿Verdad? No Eso es faltar El respeto a la gente 30 minutos 45 minutos Si la gente La entendió La entendió Y si no la entendió Aunque usted Eche maromas En el púlpito No le van a entender Pero En viernes son más chiquitos Las predicas Son más pequeñas En viernes En viernes son más pequeñas Las predicas Por el tiempo Sí Pues le digo 30 Por muy largo 45 minutos ¿Verdad? Y entonces Vamos a ver aquí El 3 Los beneficios De la homilética Ya lo escribimos ahí ¿Verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Pues Acuérdense Si yo Hago los puntos El 1 Y el 2 ¿Verdad? Entonces Se va a comprender Bien la palabra de Dios Va a haber bendición La gente Va a estar contenta Va a estar satisfecha Va a haber beneficios Va a haber Resultados Va a haber un crecimiento En la iglesia Va a haber beneficios ¿Verdad? Como he explicado anteriormente Si usted va a un restaurante Y le dan una comida Con un chef Un cocinero Que conoce bien El arte De cocinar Usted va a comer Y al otro Va a estar hasta Con sus palillitas ¿Verdad? Que tenga que ser postre ¿Verdad? ¿Sí? Pero si no Va a estar Que Oh Men esto Estaba feo Y hasta Pena va a tener Con las personas Que te invitó A comer Porque usted Quiso esperarse En que las personas Se deleitaran En un buen Alimento Y resulta De que La gente Está como Hijos ¿De dónde Nos trajo Este? ¿Verdad? Entonces Todo eso Tiene que ver Cuando usted Invita a alguien Y usted quiere Quedar bien Con esa persona Usted invierte Dinero En un buen Restaurante En un buen Lugar En un lugar Donde van a estar Cómodos Tranquilos ¿Verdad? Igual así Usted va a invertir De su tiempo Y si es posible De dar dinero Para prepararse bien ¿Sí? Y va a consagrarse A Dios Y a Dios No le vamos a dar Las obras A Dios Le vamos a dar Lo mejor ¿Sí? Pero todo eso Va a lo largo De los años A lo largo del tiempo Si usted está Leyendo la Biblia Todos los días Si usted está Estudiando la palabra De Dios Usted va a tener Que dar Pero si usted No la lee No la estudia Pues que va a dar No va a dar ¿Verdad? Si usted Trabaja En un trabajo Donde le da dinero Usted va a tener Dinero Para dar Pero si la persona Es perezosa Y no trabaja No va a tener Dinero Para dar Esa persona No puede Bendecir a otros Con dinero ¿Sí? ¿Sí? Los beneficios Habrá crecimiento En los oyentes En la iglesia La iglesia Va a madurar Va a ser Va a tener más ¿Cómo se dice? Va a ser más coherente En la predicación De la palabra Este Va a ayudar A que tengamos Jóvenes Cristianos En la iglesia Sanos Que no tengan Malas mañas Que no tengan Malas ideas Y malas costumbres Que no estén Todos mañosos Ahí Que los líderes Sean líderes Sanos Amén No que se No que buscan a Dios Por la emoción Sino que Tienen Una disciplina Un orden Una consagradación A Dios Amor y respeto Hacia los demás Todo eso va a hacer Que cuando otro Venga de afuera Que anda mal Y que tiene problemas Cuando venga Y vea Y sienta el amor De Dios En las personas No en Que bonito Habló el predicador Sino que sienta Ese amor Esa fraternidad Ese compañerismo Que sienta Esa bendición Que vea Gente responsable ¿Verdad? Yo les digo Le estuve a hacer las 7 Y que yo llegue A las 7 y media Ay hermanos Perdón ¿Verdad? Van diciendo Pues que clase De maestro Se te da Ahí ya está normal ¿Si? Entonces El ven Habrá arrepentimiento En los oyentes La predicación De la palabra También es para Que la gente Entienda O comprenda Algunas situaciones Donde Donde anda Haciendo cosas Indevidas Y que la persona Entienda y reconozca Que hay cosas Que tienen que cambiar En su vida Y entonces En muchos lugares Donde solo Entretienen a la gente Lo que hacen Es decirle Hermano Dios le va a usar Y Dios lo va a llevar A las naciones Y Dios va a hacer Esto con usted Y a lo mejor El hermanito anda mal ¿Verdad? Pero como Yo no estoy emocionando Porque a lo mejor Quiero que dé Una buena ofrenda Porque me van a Dar la ofrenda a mi Entonces necesito Que se emocione Para que me dé dinero Pero si yo le digo Hermano De repente Dice usted anda mal Así, así, así No tan fácil Me va a querer Aflojar el dinero ¿Verdad? Pero si se arrepiente Y ha ganado su alma Y eso es más importante Que emocionarlo Y más importante Que me vayan a dar dinero Por haber predicado ¿Sí? Porque se trata De que la gente Tenga un arrepentimiento Genuino Entonces Habrá un arrepentimiento En los oyentes Y al ser Los oyentes Tendrán bendición Como resultado En el momento Que si un hermanito Tenía un vicio Y no lo podía dejar Y a través De la predicación De la palabra El hermanito Entendió Y se arrepintió Y pidió perdón a Dios Dejó de tomar O de fumar Y ese vicio Le estaba causando Problemas en su salud En su dinero En su matrimonio De repente De repente ese hermanito Cambia Y empieza a ser Más trabajador Empieza a traer Más dinerito A su casa Este Deja de tener Problemas con su esposa Empieza a educar Mejor a sus hijos Sus hijos Ya no van a ser viciosos Todo esto Va a traer beneficios Y va a traer bendición Y ese hermanito Va a prosperar Y va a tener salud Va a tener bendición Entonces Los oyentes Tendrán bendición Como resultado Amén Y la conclusión Vamos a hacer un resumen De todo lo que se vio Ok El título fue El estudio De la homilética Estamos estudiando ¿Qué? La homilética Y vimos El significado De la homilética Vamos a resumir Todo el estudio Ahorita mismo En el menos tiempo posible Ok El estudio De la homilética Es el arte De presentar El mensaje De Dios Ordenadamente Entonces Es la manera Ordenada De que la gente Pueda escuchar La palabra de Dios Ok Estoy haciendo ya La conclusión De mi estudio De mi mensaje Ok Entonces Vimos que era Necesario Y es importante Estudiar la homilética Para poder predicar Y enseñar ¿Para qué? Para que la gente Pueda entendernos bien Porque tengo disciplina Y consagración a Dios Y preparación Y de que No voy a hablar Y decir Cosas Que no son ciertas Amén Entonces Porque es importante La homilética Dos Las reglas Para Las reglas Para elaborar Bosquejos Y entonces Ya vimos Es importante Que escriba Mi mensaje Le ponga un título Le ponga La introducción El punto El punto Punto Dos Punto Tres La conclusión ¿Verdad? Y que tengo que estudiar Y ver en el diccionario Todo lo que significa Cada cosa El punto Tres Dice Los beneficios De la homilética Entonces Si yo Si yo me meto Y me preparo Correctamente Para presentar El mensaje De Dios Entonces la gente Va a recibir bendición Y va a ver resultados El cual es el propósito De predicar Que la gente Crezca Espiritualmente Y que Haga arrepentimiento En las personas Y va a haber gente Que se va a enojar Porque le va a hablar La verdad Y le va a decir Esto está mal Usted anda aquí Mal hermano Arrepéntese ¿Verdad? Y Pero si la persona Se logra arrepentir Entonces Logra un propósito De Dios Para la vida De la persona Pero Con amor Con paciencia ¿Verdad? No nomás Hay predicadores Que llegan Con la vara Y empiezan a maltratar E insultar A los oyentes Pues no Tampoco eso Viene de Dios Amén Todo En su tiempo Y en su momento Y adecuadamente Y Dios Va a dar los resultados No me voy a preocupar Yo por los resultados Dios va a dar los resultados Pero si las cosas No salen Como yo quería Como yo pensaba Tengo que confiar En Dios De que Dios Va a dar los resultados Amén Y entonces Así es como va Preparo mensaje Y ya con esto Terminamos este estudio Le voy a parar Ahí el video Y vemos Que es todo